Venimos a formalizar un compromiso que es fruto de un ejercicio de liberación permanente y sostenida que no solo tiene como eje la cuestión salarial, sino que es un espacio en donde abordamos y problematizamos distintos aspectos del ejercicio profesional y del ámbito de la salud en particular, tanto del hospital municipal, que es nuestro principal efector, como de toda la red de atención primaria. Y lo que sí es común en el hospital de Morón, en nuestro querido hospital de Morón, es la pertenencia. Es la pertenencia de sus trabajadores, tanto de los profesionales de la salud como de todos aquellos que, al no ser profesionales de la salud, también lo quieren como propio y dejan todos los días lo mejor de sí para que allí cientos, miles de vecinos, todos los meses, todos los años, encuentren respuesta y logren reparar una situación vinculada a la salud y ejercer nada más ni nada menos que un derecho tan sensible como el acceso a la salud.